Natalia y William son jóvenes en condición de habitantes de calle y en medio de la penosa condición de vida se enamoraron. El pasado fin de semana Natalia dio a luz un bebé en el Hospital Regional del Banco de Elena Medio, en donde con ayuda solidaria consiguieron artículos que el bebé como recién nacido requiere, al igual de lo necesario para la atención de la joven madre. El bebé nació sano y sin ninguna complicación, pero por la difícil condición de vida de los padres, debió intervenir el ICBF llevándose al bebé hasta que la joven pareja pueda desintoxicarse y demostrar que serían buenos padres. Natalia en su depresión, pero también en su proceso de recuperación del consumo de drogas y de su autoestima, fue llevada a un salón de belleza en donde recibió especiales atenciones. Mientras tanto, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF analiza el entorno familiar de William mientras existe la posibilidad de que la abuela paterna pueda quedarse con el bebé. Mientras tanto, Natalia y William continúan en proceso de desintoxicación.